Hubo un compromiso de que dentro de los 90 días, estimativamente, se iban a cumplir con algunas pautas que venían pendientes de antes. Por ejemplo, la Guardia Activa, que viene desde el año 2007, que no se paga a todos los hospitales o a todos los servicios. Bueno, actualmente sabemos que no se ha hecho relevamiento de que no existe todavía conocimiento de quiénes son los que deben percibir o no. Tampoco se hizo relevamiento de las jefaturas que no hay cargo, sino que hay que pedirle que se creen los cargos a la legislatura. También los contratos a partir de 2010, hay contratados nuevos que tampoco pasaron a planta y tenemos que pedir esos cargos, o pedirlo el Ejecutivo, lo pedirá por supuesto. Y todavía quedan pendientes pases a planta que por lo menos no notificaron los que no pasaron, por qué no pasaron, y algún otro tipo de gente que ha quedado pendiente, como quien dice en el medio de este conflicto. Ha pasado bastante gente, pero todavía resta. Le pusimos al gremio de estado de alerta porque si con este sueldo no se cobra este tipo de cosas, pensábamos tomar medidas. De cualquier manera estamos un poco atados de pie y mano porque hay un pico epidémico y aparte de eso viene la crecida del río Paraná que nosotros representamos todo Santa Fe, que es decir que en este momento ya la zona reconquista empieza a sufrir las consecuencias. Entonces, es decir, de cierto modo estamos en alerta, pero no podemos realizar ningún acto. Y bueno, ahora vamos a intimar, reunirnos en paritaria, porque nosotros creemos que seriamente hay que tomarlo. Y bueno, es decir, tampoco vamos a entrar en una cuestión de vida o muerte, pero sí, por lo menos que sea algo serio y formal.